hola bienvenidos a este vídeo de la antigüía del track de su cuba para la carrera de jito sport es una antigüía y es diferente a las guías que hay de otros streamers donde les dicen cómo hacer la vuelta más rápida donde tienen que frenar entonces esta es una antigüía porque les vamos a mostrar todas las metidas de pata que hicimos nosotros precisamente para que ustedes no las hagan también entonces vamos a mostrarles nuestra vuelta más rápida comparada con la de un pro driver en este caso vamos a tomar de kit bhr que son o una jugadora de eeuu como la vuelta de referencia entonces esperamos que esta antigüía les guste y pues adelante aquí a ver esto aquí está el pro es el oscuro ese es el pro y este es quesadilla entonces por alguna razón no pudimos grabar toda la 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 carrera de la la faz la no la grabó todo el hit sport pero bueno vamos a tomar en cuenta de que el punto de frenado está casi igual creo que algo nos falla por allí entonces bueno aquí está frenando está haciendo traer el breaking sin embargo dejamos de frenar antes un poquito más es más controlado el entonces aquí está pegando el apex muy pegado y vamos a tomar como referencia el cono y aquí bueno más o menos pero la siguiente parte es donde ya se va a ver bastante la diferencia entre el pro y nosotros no aquí bueno sale toma el kerb aprovecha todo el kerb nosotros vamos a salir muchísimo antes o sea debimos haber salido un poco más hacia acá y estamos saliendo por aquí antes del que era entonces ahí estamos dejando track que no estamos utilizando luego llega a la siguiente curva se va a subir sobre la cuneta o sobre el kerb aquí digo prácticamente el auto está subido allí nosotros nada más lo vamos a rozar entonces pudimos haber estado un poquito más hacia adentro e igual va a pasar por aquí aquí donde están los conos el auto ya va entrando totalmente dentro del kerb y frena un poquito después de los de los conos vamos a ver si lo regresamos un poquito para ver el punto de frenado acá entonces donde está frenando un poquito después de los conos aquí digamos como a dos metros antes de que entre el asfalto aquí como vemos aquí de este otro lado pues nos falta el uso del del kerb estamos totalmente fuera debemos haber entrado en esta trayectoria estamos entrando en trayectoria así y el punto de frenado es mucho después entonces aquí ya debemos haber estado frenando y vamos a frenar mucho después allí no también acá bueno la potencia de los conos sí sí es todo aquí viene también ya el frenado y entra hacia la curva la rotación del auto afuerita del kerb tocando el apex allí no está tan mal la rotación creo la salida va a ser aquí donde está el cono aprovechando parte de la cuneta de hecho no está tan mal la salida nuestra pero llegando aquí es donde vamos a girar donde tiene que girar entonces aquí más o menos en el conito es donde empieza a girar igual nada más lo si 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 notan es el uso del del track aquí es del pro es totalmente el uso del track no entonces aquí se ve que se que usa todo el track sale un poco el pasto nosotros no tanto y entra totalmente cortando la la como entra por este lado entra cortándola en esta trayectoria no entonces nosotros no entramos igual nos nos comemos este track debemos haber entrado así de esta forma y no lo hicimos luego la salida de este piloto acá por por usando igual toda la cuneta la parte verde vamos a ver nosotros casi no usamos la cuneta y la parte verde luego la girada vamos a ver cómo se da aquí sigue el conito ahí está el conito prácticamente va con las llantas en el pasto solamente las llantas del lado derecho dentro del track se lleva el cono nosotros totalmente afuera podemos utilizar más el track hecho para poder entrar a esta curva cortándola un poco la salida no es tanta si no salimos demasiado él no sale tanto o ella no sale tanto luego donde va a frenar vamos a ver aquí casi vamos a buscar la mitad de la de la parte verde entrando casi de recto va a frenar vamos a ver nosotros de este lado donde vamos a frenar se nos pasa un poco la frenada debemos haber frenado más o menos por aquí ahí creo que debemos de haber frenado y bueno frenamos un poco después regresamos aquí al piloto pro entonces aquí va frenando casi haciendo trail braking controlando el freno tomando la el apex entonces vamos a ver nosotros entonces va hacia igual trail braking pero un poquito más hacia afuera si notan aquí el conito empieza a girar acá estamos perdiendo track entonces a lo mejor es llegar un poco más hacia acá y empezar a girar así estamos pegando un poco más hacia la derecha que el otro piloto lo cual hace que tomemos la curva un poco más nosotros estamos casi pegando el apex por aquí más o menos cuando realmente debemos de entrar y tocar el apex por acá entonces al meterte más hacia adentro entonces al meterte más hacia adentro pues tocas digamos en este punto o en este punto cuando digamos tocarlo en este entonces hay que entrar un poco más desde afuera ahí está por ejemplo aquí es donde estamos tocando y debemos haber tocado más para acá entonces eso hace que pierdas o perdamos tiempo allí y bueno igual precisamente por la forma de la curva va a salir y va a tomar la cuneta y nosotros pues si la tomamos pero no igual vamos a ver aquí llegando a la zona de penalty vamos a ver la diferencia aquí va cierto ya a 98 kilómetros por hora mientras nosotros estamos pegándola a 98 kilómetros un poquito menos vamos a la última parte pegado del track del lado izquierdo nosotros vamos casi en medio entonces eso va a ser parte de la diferencia supongo cambio a cuarta vamos a regresar un poco aquí en los conos va a 140 kilómetros por hora entonces vamos a ver nosotros en los conos cuánto vamos y bueno aquí es donde voy a empezar a girar y a soltar el acelerador justo en el cono este casi llegando al cono va a ser el giro y bueno vamos nosotros acá acá vamos a los conos más o menos a la misma velocidad pero si se fijan estamos mucho más pegados a la derecha que debemos estar más pegados hacia la salida del track y el giro no es tan tan brusco si se fijan el pro el giro es un poco más duro y ahí gira nosotros vamos girando poquito a poquito lo cual eso también debe quitar velocidad vamos a seguir analizando esto ahí va y desaceleramos esto antes frenábamos o sea después de estar viendo las las repeticiones donde dimos cuenta que estábamos frenando aquí y que no debimos frenar entonces entonces se fijan está totalmente fuera de sin pegar al apex o bueno aquí al conito no sé si no es el apex aquí el pro va mucho pegado muy muy pegado al track aquí entra vamos a ver dónde empieza a acelerar ahí empieza a acelerar casi llegando al cono y aquí en este cono es donde va a meter toda la aceleración de nuestro lado creo que vamos a perder algo aquí el cambio a tercera pero no estamos acelerando tanto la aceleración llega vamos a ver dónde le mete todo el acelerador el pro el pro le mete todo el acelerador empezando el verde va controlando el acelerador estamos del lado del pro está controlando el acelerador y aquí más o menos tenemos esta mancha aquí es donde empieza a acelerar vamos a ver de nuestro lado donde aceleramos cerramos mucho después prácticamente llegando al al final de la del kerb es donde creo que aceleramos sí ahí donde está este esta mancha vemos aquí está naranja vamos a regresar un poquito acá a ver dónde acelerar es que bueno la perspectiva es un poquito diferente vamos a ver dónde están los oficiales estos poquito después no entonces eso hace que al final bueno el piloto pro va a tomar todo el track nosotros no y el piloto o la piloto pro va a llegar aquí al al iconito a 127 kilómetros por hora nosotros vamos a ir mucho más lentos y llegamos a 125 de 2 kilómetros por hora menos el piloto pro aquí al final del track a 134 kilómetros por hora y obviamente como a 110 kilómetros por hora la digo a 100 a 1 minuto 10 entonces vamos a llegar a a ver a cuánto fue perdón 134 kilómetros por hora 1 minuto 10 y 132 kilómetros por hora 2 kilómetros por hora menos a 1 minuto 11 con 33 entonces esas son las diferencias creo que aquí continúa un poquito más y bueno se perdió donde estaba el punto de frenada pero bueno estas son las diferencias que hay entre un piloto pro y nosotros entonces lo que vamos a hacer es bueno repetir esto va a tratar de practicar un poco más con todo esto que hicimos y luego luego vamos a ver si si podemos mejorar el tiempo entonces muchas gracias esperamos que esta antigüía les haya servido para no cometer los mismos errores que nosotros estamos cometiendo entonces suerte en la semana hasta luego gracias